este es el segundo libro de la trilogía de el cuarto mono se llama la quinta víctima consta de 600 páginas fue lanzado en español el 2 de junio de 2020 el autor es el norteamericano jd barker de qué va anson bishop el asesino en serie a quien llamaban el cuarto mono aparentemente después de cuatro meses de silencio vuelve a las andadas pero los detectives tienen dudas razonables con atribuirle estos nuevos crímenes porque su modus operandi no coincide a la primera víctima la encontraron ahogada en un lago y con una ropa que no era de ella es decir así no mataba bishop y todos los investigadores están de acuerdo en que un asesino serial difícilmente cambia de método por tanto barajaban varias posibilidades o era bishop o era otro asesino o bishop trabajaba acompañado entonces sam porter y su equipo empiezan a reconstruir las pistas de este nuevo caso paralelamente y en secreto porter sigue el rastro de bishop porque quería que las matanzas acabaran ya pero lo descubren y lo suspenden de sus funciones sólo nash y clare se quedan a cargo de la investigación del asesino del lago y va a ser terrible porque los asesinatos no sólo de las chicas sino de sus padres no paran sin embargo porter no se daría por vencido y decide seguirle la pista a bishop de chicago hasta nueva orleans y de nueva orleans a carolina del sur este sujeto lo manipula con una facilidad pasmosa y le hace llegar otro diario y le dice que se ponga en contacto con su abogada para que vayan a la cárcel y saquen a una reclusa a quien bishop le llamaba madre porque él se iba a encargar de todo y así lo hacen por supuesto que el fbi no se iba a quedar tranquilo y el agente paul es que es quien le sigue la pista bishop y consecuentemente a porter porque se convierte en persona de interés y creen que es cómplice de bishop y no puedo contar más miren esta va a ser una reseña bien cortita sinceramente qué bajón de novela sam porter era un personaje entrañable querido con quien uno siente mucha empatía pero le quita personalidad lo hace incoherente con el relato sin personalidad confiado inocente como un pelele parecía otra persona o sea tú no puedes tener un policía súper experimentado que se juega la vida a cada rato y que ha visto las cosas más horribles durante más de 20 años en la policía que se deje manipular por un asesino serial de una forma tan patética la trama es inverosímil en regresada hasta más no poder el asesino pareciera tener el don de la ubicuidad porque de otro modo es imposible realizar los crímenes que lleva a cabo es imposible y aún siendo un genio es materialmente imposible manejar tantísimas variables a la vez y el resultado es que le han quitado credibilidad a los personajes principales y que sostienen la novela después del ritmo endiablado de la primera entrega en esta segunda decae de una manera desesperante la novela tiene 132 capítulos y se cae en el capítulo 80 yo ya no aguantaba más yo me ayudé con el audiolibro sinceramente y ni con esas me la pasé renegando durante todo el relato porque tiene la misma estructura de la primera contada a dos voces desarrollada desde los puntos de vista de cada protagonista pero esa técnica de contarte algo y luego pasar a otra cosa y a otra cosa y a otra cosa y luego volver a lo anterior con un ritmo lentísimo hace muy tediosa la lectura de cinco capítulos puedes sacar uno tranquilamente tú no puedes usar un capítulo entero para decir y luego al callejón yo sentía que daba vueltas sobre un mismo tema y no avanzaba y no avanzaba no soy de las personas que deja un libro jamás porque tengo la esperanza humilde como dice el tango de que haya un giro memorable y eso levante la novela nunca lo hubo tanto así no lo hubo que me imagino que para levantar el relato metió un tema dramático que iba a terminar con todo el mal del mundo y no se trataba de una bomba atómica sino de una nueva cepa del virus sars-cov lo peor de todo es que al parecer al autor no le han sido suficientes 600 páginas para resolver la trama porque llegamos a la última página y adivinen qué leemos un letrero que dice continuará definitivamente tenemos que leer la siguiente entrega no por placer sino por obligación casi y creo que eso no está bien yo espero que la trama el ritmo y los personajes retomen el rumbo si te gustan este tipo de novelas inverosímiles enrevesadas con personajes poco coherentes y finales inconclusos esta es tu novela así que hasta una nueva reseña